Buenas tardes a los dos, lo primero muchas gracias por venir y darnos esta entrevista estamos con Alejandro López y con Isabel Martresa del nuevo círculo de Podemos Calviá-Ponente ¿Por qué no nos explicáis un poquito brevemente por qué está este nuevo círculo en Calviá? Está dentro de los planes de expansión de Podemos, Podemos busca acercarse a la ciudadanía y los círculos son un espacio de debate mixto entre gente de Podemos y ciudadanos no tienen por qué estar afiliados al partido ni nada, es más, pueden ser de otros partidos políticos sin problema son espacios de debate abierto a la ciudadanía la fase de expansión requiere que haya círculos en los principios, por ejemplo en Palma y Día o en John Mayor hay tres, con 50.000 habitantes en Calviá ¿Cuántos tenemos en Calviá? el Consejo Nacional Autonómico que se llama Toni Palerm y además los reglamentos y estatutos de la creación del nuevo círculo cumplan plenamente con lo que dice el partido de Podemos, con lo cual está dentro de los planes, es nada extraño Calviá-Ponente es Podemos efectivamente, es como dice Alejandro, un nuevo círculo se hace necesario porque es un municipio muy extenso está formado con unos 15 territorios, 15 zonas diferenciadas en un ámbito muy extenso entonces 50.000 habitantes se hace necesario extendernos, expandirnos y un solo círculo se hace muy escaso, incluso dos también va a ser escaso no se descarta que en el futuro pueda haber más círculos para poder llegar a todos los caldianes, para poder llegar a toda la ciudadanía para poder crear círculos de debate donde todos los ciudadanos, todos los caldianes y caldianeras puedan hacernos llegar sus inquietudes, sus preocupaciones y sus iniciativas El otro día, en la Asamblea Constituyente, guardasteis un minuto de silencio, ¿verdad? ¿Cuál fue la causa y...? Sí, bueno, pues por las dos últimas, bueno, que ya no son las dos últimas víctimas de violencia de género las fallecidas en Cuenca, se guardó un minuto de silencio en su homenaje, en su memoria Las chicas son Laura y Marina, en el caso de Marina se ha considerado violencia de género en el caso de Laura han dicho que no, por lo que... Qué lindo eso, que no se vaya a la ciencia Precisamente porque dicen que no tiene vinculación sentimental Bueno, todos hemos visto la noticia, es algo un poquito raro que no se considere... Es muy preocupante Si os parece bien, antes de seguir adelante porque, seguro que hay mucha gente que os está viendo y se está preguntando si se puede caldian, podemos poner, podemos caldian Vamos a clarificar de una vez por todos Vamos a aclarar Si te parece, yo te hago preguntas muy directas y tú no las desarrollas Sin problema Si se puede caldian, es... Podemos caldian Así que nuestro reglamento no impedía que la gente se presentase a partidos municipales Pueden estar, y si se puede caldian, pueden estar en el Gerroberta, en el PSOE No nos presentábamos a las municipales como tal, así que eran libres de presentarse a donde quisiste, dentro del municipio ¿Tenéis algún tipo de relación con si se puede caldian? Con presencia de Podemos Y sí, es la misma Es que es Roberta, que podría ser con el PSOE o que podría ser con si se puede caldian ¿Qué os está pareciendo la forma de actuar de si se puede caldian? Si queréis valorarlo Bueno, yo prefiero esperar a que pasen los 100 días, que sea verdad Y ya se valora si se tiene que valorar la actuación que hay Por el momento es dejarles trabajar hasta que ocurra los 100 días Isabel, ¿por qué no nos contáis quién formáis parte de la ejecutiva? Le llamamos nosotros, los periodistas habitualmente, bueno, tú eres compañera Y vosotros le llamáis el Consejo Ciudadano Si nos quieres contar, Isabel, por favor Bueno, el Consejo Ciudadano, de todas maneras, el círculo que había ponente ahora mismo está en fase constituyente El pasado día 14 se creó la asamblea donde se constituyó este nuevo círculo Y lo que es la organización del partido todavía está en esa fase constituyente El secretario general es Alejandro López Y el Consejo Ciudadano sigue siendo el mismo que podemos caldian Lo que es la organización se va a crear durante el mes de septiembre Y estamos en esa fase de primera, ¿eh? Los miembros del Consejo Ciudadano siguen siendo los mismos todavía Estamos en fase de aprobación de reglamentos y en fase de crear esos responsables del partido Esto lo puedo ampliar un poquito más Los consejos Ciudadano municipales, que es la directiva del partido, como se podría decir Fueron elegidos en la asamblea territorial de inscritos, que es el conjunto de todos los inscritos que hay en Calvía Y los círculos tienen autonomía para organizarse de una forma autónoma Por eso pone equipo promotor, cada círculo se puede organizar de una forma autónoma En estos momentos, bueno, superamos lo que es el umbral de cuando se eligió el primer Consejo Ciudadano municipal Cabe esperar que cuando toque, ya sea el año que viene, pues se agrae que caen dos o tres miembros Porque nos tocaría por los números de inscritos, porque ha habido un gran crecimiento dentro de Calvía No es nada más Esa es la siguiente pregunta Bueno, lo que es la ejecutiva, al uso, que no viene a ser así, se llama Consejo Ciudadano municipal más secretario general Es la misma, ya, un círculo dos o diez, no sé, esa estructura no se toca Pero los círculos tienen autonomía propia Y se organizan y se organizan como ellos creen que es necesario Siempre y cuando cumplan con la documentación de Podemos Aprobar Vista Leve No hay nada más De ahí no salís No ¿Alguien podría decir que estás creciendo de forma exponencial? Porque un círculo, prácticamente, no sé cuánto lleváis, activos meses, podría ser un año Un año, sí, aproximadamente Es verdad que la primera reunión que nos conocimos con Alejandro fue por Adriano Sí Y debe hacer un año, sí, efectivamente, ¿no? Sí Un año después ya tenéis el siguiente círculo Y supongo que no tardarán mucho, me habéis comentado en la previa Que no tardaréis mucho en hacer un círculo Depende de la iniciativa ciudadana Si muchos ciudadanos se acercan, lo evidente es que hay más círculos En Palma, ya te lo puedo repetir, hay diez y un mayor tres Es algo natural Cuando se ve que un círculo se satura de gente, se crea uno nuevo O simplemente por distancia entre núcleos Para facilitar el acceso a los vecinos, se crean distintos núcleos Es la estrategia de Podemos habitual, la poder ver en la península, en cualquier sitio No es nada... Por primera vez en Mical Televisión tenemos la oportunidad de tener a responsables de Podemos Calvía Con el ADN puro, 100% Entonces la pregunta es, la gente que os está viendo ¿Cómo puede participar? ¿Cómo puede ponerse en contacto con vosotros? Sé que soy muy activos en las redes sociales Pero hay gente que le cuesta más Pero, ¿cómo puede participar? ¿Hay que afiliarse? ¿Hay que pagar alguna cuota? ¿Si podría explicar, por favor? ¿Quieres que lo explique yo? ¿Sí? O país antes, ¿no? Nada, simplemente podemos.info Allí te puedes registrar Exactamente la página es participa.podemos.info Para afiliarse o inscribirse Es completamente gratuito Las aportaciones económicas son voluntarias Se puede elegir la cantidad Además se puede señalar si se quiere donar a la comunidad autónoma Al municipio o al estatal Bueno, sí ¿Cuándo viene esa parte? Es una aportación, pero es voluntario La asignación o inscripción es completamente gratuita Se hace en un momento, va vinculada al teléfono Pero, Alejandro, vamos a ver Esto de voluntario, digo, para que quede claro No es como cuando vas a un curandero que te dice voluntario y son 50 euros No, no, no No, no, no No, no Y esto lo haces en otro portal Que hay para ello Siempre y cuando tú quieras hacerlo Ni siquiera se te va a preguntar La inscripción es completamente gratuita No te van a increpar ni molestar Para que dones Exactamente Luego, cuota de afilación no hay Puedes ir haciendo aportaciones voluntarias en el momento en el que tú quieras Y por el importe que tú quieras No hay ninguna cuota en la afilación constante En el momento que quieras inscribirte te inscribes Y en el momento que quieras salir también sales Y participar con nosotros Pues se hacen públicas Cada vez que hay asambleas ciudadanas Se publican en las redes sociales Se intenta difundir lo más que se puede El lugar, el día y la hora en el que hay una asamblea ciudadana Y es tan simple como acercarse a ese lugar Ese día y esa hora Sentarse en el círculo que se forma Y escuchar si quieres escuchar Y hablar si quieres hablar Porque se abre turno de palabra para todos los asistentes Libremente 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 Algunos pasillos tendrían que aprender de vosotros ¿Nos podéis contar aproximadamente Cuántos componentes simpatizantes O personas que de forma activa Participen con vosotros en vuestras reuniones En vuestras asambleas Aproximadamente Te puedo hacer una cronología La primera reunión hace algo más de un año que hubo Pero ha empezado con 60 participantes La media ha sido de 40 Todo el tiempo Justamente ahora en verano Ha bajado la participación Como es lógico Porque en cada día empieza a trabajar Y luego justamente Hubo 40 participantes Creo que es aproximado a este 40 participantes en la inauguración del nuevo círculo En agosto En agosto Es una círcula bastante considerable La excepción total de Baleares Hay de Baleares Perdona De Calvía Son sobre los 290 Aproximadamente Es algo que está en la página web ¿Por qué no os contáis? ¿Qué iniciativas? ¿Qué queréis? ¿Qué Calvía queréis vosotros? Porque vosotros os centráis fundamentalmente aquí a Calvía ¿verdad? Bueno, sobre todo queremos una calidad participativa Donde todos los ciudadanos puedan opinar Puedan elegir Puedan participar Puedan decirnos Qué es lo que desean No lo que deseamos nosotros Sino lo que ellos desean para su municipio Y puedan debatir Puedan traernos sobre la mesa Temas que les preocupan Temas que les inquietan Y nosotros eso podamos trasladarlo al ayuntamiento De una manera o de otra Y los políticos puedan poner remedio a eso Sobre todo eso ¿Qué más queremos? Transparencia Queremos mucha transparencia Queremos mucha democracia participativa Queremos que no haya ocultismos Queremos que todo esté al alcance de cada ciudadano Que puedan participar En definitiva eso Un paréntesis Seguro que mucha gente que está oyendo esta entrevista La voz de Isabel está sonando Y muchos te chatan de menos Y ya te han puesto cara Algunos que no te conocían ¿Dónde podemos escuchar y seguir a Isabel? Pues ahora mismo donde me podéis escuchar Desgraciadamente no es en este municipio Ya Ahora mismo se me puede escuchar Pero es en Marrachis Y que echamos aquí mucho de menos Yo también echo mucho de menos Las ondas de Calviá Pero bueno, quien sabe Tengamos esperanza Tengamos esperanza Que en el futuro Vuelva a volver a sonar en Calviá Bueno, he hecho este paréntesis Si os parece bien Seguimos Claro Aparte de la transparencia Y la participación Uno de los ejes muy importantes en Podemos Es la justicia social Que se vuelva a pensar en el ciudadano Y no en una minoría Que es una élite económica Para la que se lleva haciendo política Durante muchos años Son varios ejes Quedan reflejados en nuestro código ético Y es sobre lo que se está trabajando ¿Cómo lo plasmamos esto en el municipio de Calviá? En el municipio de Calviá Primero lo tenemos que plasmar Revisando el modelo de turismo que tenemos Revisando el tipo de trabajo Y el futuro que tienen los jóvenes aquí No podemos enfocarnos solo a un turismo Hay que enfocarlo a más ramas Cuando se habla de justicia social Se habla de que los niños Puedan tener acceso a los libros De una forma Ya sea mediante Becas Becas O simplemente Una propuesta Sería ¿Qué os parece a vosotros En todo incluido Las horas de las camareras Que habría que hacer un reportaje sobre ellas Que prácticamente Acrayan la esclavitud en algunos casos? Hay un tema Un problema muy importante Hay un tema que se tiene muy en cuenta Y que se quiere estudiar Que precisamente es Las camareras El desgaste físico que tienen Y los problemas de salud Que les llegan a ocasionar en el futuro Eso es algo Que se quiere estudiar Se quiere mirar Y no necesariamente desarrollarlo Cuando hicisteis La primera asamblea De Podemos Calviapolén Elegisteis Galaxon La Pantera Lo conocimos todos ¿Fue Por alguna cosa En particular O simplemente Por comodidad O por algún local Que podíais Tener acceso O queríais enviar un mensaje De iros a una de las personas Más obreras Del mundo La primera asamblea De Podemos Calviapolén Y entonces Pues Nos es asequible Aparte Que es un sitio Cómodo Tiene aparcamiento Fácil Mucha gente lo conoce Entonces ese es el motivo No hay nada entre líneas No Me consta que El día de De la asamblea Tuvisteis O se enviaron Alguna carta O algún mensaje De la dirección de Palma O algo Sí Tuvimos el apoyo Tanto de Alberto Jarabo Por el secretario general autonómico Como de la compañía De la compañía de Tres Huertas Que es la presidenta del parlamento Del sitio de Baleares Y como te habéis dicho El responsable de Extensión y Circulación Y PADEM Estaba aquí presente Pactos No pactos Hablemos de gobierno No gobierno de Podemos en Baleares En el conseil Pactos No pactos Podemos no entrar en el gobierno Pero Podemos entrar en el conseil Pero no en el gobierno El motivo es porque La orden de la dirección política Era muy clara No se iba a entrar en equipo de gobierno Si estaba presidido por el PSOE Esto se pidió también a los inscritos Para el tema municipal Entre otras cosas Por eso si se puede calviar No es Podemos Posible Vosotros Hubieseis entrado en el gobierno municipal de Calviar En esa En la Si tu hubieseis conseguido los mismos resultados De si se puede calviar No Le pregunto a Podemos Calviar Eh La premisa y la dirección De lo que es Podemos De ámbito estatal Era muy clara No se entraba en equipo de gobierno Si estaba presidido por el PSOE Se podía entrar en equipo de gobierno Siempre y cuando Eh Tuvimos una fuerza suficiente Como para poder cambiar las cosas Pero Presentarse a equipo de gobierno Para que realmente el ritmo Lo llevase el PSOE No entre dentro de los planes Porque como bien se puede observar Nuestros Estatutos aprobados Sobre todo en la línea política Una de las Fases que hemos llegado Era para Emplinar el impacidismo Cambiar la alternancia Si nos convertimos en un apoyo de ello Estamos contradiciendo lo que nuestra asamblea territorial O sea Entiendo que vuestra postura Sería más parecida A la de izquierda O es la de calviar Exactamente Que a la de si se puede calviar Si Entiendo bien Si, si la directicia era muy clara Nuestra posición y nuestra postura Era incidir más desde la oposición Y hacer fuerza y presión Y hacer fuerza y presión Para que el PSOE Diese 180 grados Que se le pide Que no entrar con ellos Para apoyarlos Ya te saco el titular eh Alejandro Porque me dijiste que yo quería subir Pero me dijiste que Te parece mal que hayan pactado con el gobierno municipal ¿No? Pero es que ellos Como se consideran como otro partido aparte No, yo he hablado de nuestro lugar Tenemos que entender que Indirectamente Prácticamente la gente que os está viendo Os relaciona mucho Yo mismo Y vosotros entendís que os relacionemos Yo creo que si se puede calviar Si no subís Es una opinión muy personal Si no hubiese estado relacionado con Podemos Calviar Yo creo que no hubiese salgado esos resultados Entiendo yo Porque Tenían la Como diríamos Decían ellos El ADN Podemos Es verdad ¿No? Y es verdad que muchas de las De las De las De las propuestas que ellos hacían Eran muy cercanas a Podemos No nos engañemos Es Normal Es lógico que se nos vincule El nombre además El proyecto nació Si que nació en el círculo Simplemente luego se torció Y no siguieron la directriz de Podemos Eh Cuando me dices Si que estás opinando No Cuando pasen los 100 días de gobierno Y eso no hay que explicar ¿Concentramos una entrevista ya para El día siguiente de los 100 días? Nos falta mucho Porque Hay un equipo de comunicación Que no quiero hablar por ellos Yo le preguntaré Eficiente el equipo de comunicación ¿Eh? Isabel Dime ¿Qué ves a la larga Aquí en Podemos Calviar? Eh Este Le veo un muy buen futuro La gente Sigue teniendo ganas De cambio Sigue teniendo ilusión Y sigue teniendo esperanzas En la asamblea constituyente De Podemos Calviapone Se reflejó así La gente Tenía muchas ganas de participar Había gente muy joven Con muchas ganas Con muchas ganas De llevar Esta iniciativa A la calle Y con muchas ganas de trabajar Entonces yo creo que Porque tenemos Tenemos meses por delante Tenemos De cara a las nacionales Son meses De cara a las próximas Municipales Son años En las que nos queda un camino De trabajo duro Y estamos para esto Y la gente Bueno Nos ha demostrado su apoyo Nos ha demostrado una necesidad Bastante amplia Creo que tienen ganas Que veo un futuro muy bueno Podemos En Calviapone Para haber apoyo Con los jóvenes Además Para mostrarlo Hemos abierto un círculo de jóvenes El mismo viernes se inauguró El círculo de jóvenes Se inauguró en Palma Es un círculo sectorial Aposta para que todos los jóvenes Participen Y se habituen A debatir Y participar en la política Oye, una duda que tengo ¿De gente de Podemos-Calviapone Fue en las listas electorales Al Parlamento O al Consejo? Una duda que tenía Sí Yo fui para el Parlamento Sí, lo sabía Te quedaste esa respuesta, ¿verdad? Bueno, realmente Mi presencia Solo fue Por demostrar apoyo No No tenía ningún Ningún énfasis No recuerdo ni siquiera De nombrar el que me quedé o no Pero era para demostrar apoyo Desde Calviapone A Podemos De hecho Yo soy miembro del Consejo Autonómico Soy un miembro bastante activo En el Autonómico Y cada día tiene presencia Tanto a nivel del Consejo Como de Autonómico Internamente Tanto en el Consejo Ciudadano Insular de Mallorca Como en el Consejo Ciudadano Autonómico No estamos para nada vinculados Estamos muy vinculados a Podemos En todos los estamentos Y seguimos prácticamente a pie de la diapositiva Políticas ¿Actos de vandalismo? Podemos Palma Podemos Pero bueno Vuestra sede que tenéis en Palma ¿Ha sufrido algunos ataques intolerantes? Sí Fue la antigua sede Que es la que se utilizó un partido en España ¿Ha tenido una sede? Sí Bueno, no Está en proceso de selección de local La que se utilizó Pues parteja ya como los partidos de la casca Pase que no No De hecho El local se votará entre los escritos Se ha votado ya en el foro Que el local podía ser Cuando se tenga una opción Se votará Todo se pide y se vota No va por ahí Sí que sufrió Sufimos ataques de vandalismo De hecho En la propia campaña Recién pintado la barrera Porque ya habíamos sufrido Gracias a día siguiente Volvieron a hacer la crítica Que se estudió anterior Este acto se denunció Pero bueno No hay que tomárselo como algo muy escandaloso Es habitual Por desgracia Siempre hay alguien Que no ve bien los movimientos políticos O simplemente Que hacerse Tomar atención No hay que darle muchas cosas Te puedo añadir Si quieres otro dato de comentaros Sí, sí La secretaria general insular En una de las mesas camp participativas Porque en la campaña Nosotros salimos a la calle continuamente En mesas de votación participativa Si que es verdad Que sufrió ataque verbal Por parte de un ciudadano Un altercado Que ya nos lo comentó No se denunció ni nada Quedó en algo muy puntual Ha sido el único altercado Que ha pasado en campaña Pero eso le podría pasar A cualquier partido político No es nada No nos lo tomamos Nada a esto A ver que A ver que respondéis A las acusaciones Que ha hecho un medio de comunicación En concreto Los compañeros del mundo Os acusan de Ser las marionetas De Club Najera De Margarita Najera De Ailoa No leíste la información A ver Lo he He ido mirando con diversas noticias No Pero conocí ciertos signos Sí Algo Yo creo que Tení la oportunidad de defender Decir Yo si quieres puedo responder Claro, claro Podemos Ya hemos escuchado mil veces Añigo Rancón No le pide el carnet Podemos los aviones De todo el mundo En estos momentos Es una escrita De Podemos Colabora activamente Y lo hace a título personal Y apoya a Podemos Su madre Que yo sepa No está escrita Que yo sepa Vino una vez Para apoyar a su hija A una asamblea Es la única Participación que ha tenido Y en pleno derecho Puede venir a todos los círculos Estar escrita Y colaborar Y elevar propuestas Para el beneficio de la ciudadanía Una duda que tengo Si formas parte De un partido político Con carnet Imaginemos Del partido agonista Por ejemplo ¿Puede formar parte de Podemos? Porque Podemos no tiene carnet No tiene un carnet de afilación Puede venir a los círculos Puede venir a los círculos Pero con restricción No puede ser efectiva Si ese partido Al que mencionas Es de ámbito estatal Si solo es de ámbito municipal Todavía no se ha regulado Entonces podrías tenerlo Para afilación Si es de ámbito municipal Por el momento De ámbito municipal Que solo sea de ámbito municipal Si yo fuese de Si se puede cambiar Podría ser también De Podemos Podría estar escritando Ahora bien Por ejemplo Que tiene ámbito estatal Según nuestro código ético Sería incumplático Pero podrías venir A la asamblea de los círculos Podrías opinar Podrías elevar propuestas Podrías participar Y volviendo Y volviendo al tema de Najera Para los que no los controla nadie No, por supuesto que no Y referente Si lo que se pretende En esos artículos En esas declaraciones Es involucrar Que porque es hija de Margarita Najera Que es del PSOE Y ha sido alcaldesa Muchos años Su hija no puede pertenecer a otro partido Pues yo te haría una propuesta muy simple Tú puedes ser del Madrid Y tu pareja puede ser del Barcelona ¿Y qué pasa? ¿Y por eso no podéis vivir juntos? ¿Por qué una madre no puede ser de un partido Y una hija no puede ser del otro? Pues es lo mismo, ¿no? Yo soy del Madrid Y mi pareja es del Barcelona Y no hay absolutamente ningún problema ¿Veis eso, no? ¿Veis algo que os quieren dañar? Bueno, es que los medios de comunicación No es que quieran dañar o no dañar Simplemente a veces se busca Pues eso Un titular sensacionalista, ¿no? O crear un poquito de polémica Yo no creo que haya un interés específico En dañar o no dañar Simplemente buscar el titular Que venda más ejemplares Simplemente creo que es así Quiero creer que es así No solo es que sea el titular que más vende Es normal Es normal y habitual Que se tengan sus inquietudes Pero hay que mostrar respeto O sea, que seas hija de alguien Una actividad institucional En cuanto a civilidad política Eso nos faltaría No podemos ir contra la constitución tampoco Pero tiene todo el derecho Y Gabriel Martínez Alejandro López De Podemos Calvía Poner Podemos Calvía Es Podemos Es Podemos Muchas gracias por la entrevista Y ahora las gracias Por haber conseguido esta entrevista Es una haliga televisión Gracias a vosotros Gracias a vosotros ¡Gracias!